Por una lánima de amor, de amor, amiguito Yo la razón por ti he perdido Es más tarde que tu mentira es perdonado Que ya de ti estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Por esa lánima de amor, de amor, amiguito Yo partiré, tan amor, amiguito Que yo tengo que vivir arrepentido Por una lánima de amor, de amor, amiguito Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tú me tienes perdonado Que ya de ti estoy cansado Más de una vez me has engañado Tú me dices no eres un pecado Y hoy otra vez me has engañado Por una lánima de amor, de amor, amiguito Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tú me tienes perdonado Que ya de ti estoy cansado Ya tantas veces tú me vas a engañar Que ya de ti estoy cansado Que ya de ti estoy cansado Ya tantas veces tú me vas a engañar Ya me vas a engañar Música Música Ya le diste un besito Un besito Música 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 La su sonrisa era como otra tera Llega, la tan linda La tienda que una estrella Su sonrisa, con el dolor Corazón, amor, amor Ven, ven, tú, tú, cha, cha Ven, 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 la mitad Un beso, beso, beso Y eso es, Miguel Ajezul Crisomar y Marqueta La misma familia Crisomar y Marqueta Ok